Hola, buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí en el municipio de Cuba en el exilio. ¿Y qué casualidad nos hemos encontrado con el candidato Carlos Garín, quien está optando por la alcaldía del condado de Miami-Dade? Como lo encontramos acá, pues quiero que me den las declaraciones. ¿Por qué está en este acto? ¿Si va a tener otro acto? Sí. Ah, bueno. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos acá porque los municipios de Cuba en el exilio tienen la costumbre no solamente de militar patrióticamente a favor de la libertad de Cuba, sino también de agasajar a aquellos que forman parte estructural de todo el movimiento libertario cubano. En este caso, las mujeres que mañana se celebra el Día de las Madres. Y tenemos hartos ejemplos en la historia cubana de mujeres que dieron la vida y ofrecieron a sus hijos, incluso valientemente, heroicamente, a la causa independentista. Hoy estamos celebrando este día con dolor y a la vez con regocijo. Dolor por la cantidad de madres que perdieron la vida en este camino de 65 años de dictadura. Un tiempo largo, indudablemente, pero que hemos crecido. Hemos crecido y sobre todo sobró una base firme, la base que construyeron las mujeres cubanas, que son las madres del exilio también. Entonces hoy, bueno, estamos en esta etapa de la campaña que comenzamos ya a caminar. Pronto estaremos en Jajalía. Bueno, ya hemos hecho parte de Jajalía, tocando puertas para hablar con las personas, llevarles nuestro programa de gobierno, una plataforma de campaña. Recuerden que nosotros no tenemos plataforma de campaña. Tenemos un programa de gobierno. Hemos cerrado algunas negociaciones ya de cosas estructurales fundamentales. Te voy a dar la primicia. Por ejemplo, cerramos. Cuando lleguemos a la alcaldía, pues ya tenemos cerrado la negociación con una compañía de desarrollo coreana que es para construir 70.000 viviendas. 70.000 viviendas que van a ser propiedad del condado, no de privados que lucren con ellas. Pero que además nos van a dar, no solamente, buenos precios a partir de la evaluación que da el condado de 30 a 120. Nosotros la hemos fijado con ello en 30. O sea, como mínimo 30.000 dólares al año, no 120.000. No hay bajos recursos de 120.000 dólares. Entonces, queremos ser realmente más humanos, si se quiere, más realistas y aplicarlo a lo que estamos viviendo. Entonces, creo que esto va a ser muy bueno porque además, a la par con esto, vamos a desarrollar una comunidad de salud para personas de la tercera edad. Es que es uno de los temas que más me preocupa a mí porque estamos viviendo cada día más ancianos viviendo en los carros, en los centros comerciales. No tienen la capacidad de pagarse los home health care que existen, que son extremadamente caros. Y aquí en esto, bajo la tutela del condado, pues vamos a tener la posibilidad de ofrecerles todo lo que ellos merecen por la vida que han trabajado. Así que creo que vamos bien. Creo que vamos bien y sobre todo cuando nos empiezan a atacar. Entonces, eso denota que algo debemos doler, indudablemente. Con Dios por delante, por nuestra gente siempre. Hola, buenas tardes. Continuamos aquí en el municipio de Cuba, en el exilio. Y a nuestro lado tenemos a la señora Lidia Álvarez, presidenta de las Mujeres Municipalistas de este famoso y siempre recordado municipio de Cuba, en el exilio. Le queremos hacer una pregunta, señora Lidia. Yo sé que esta actividad del día de hoy es conmemorando el Día de las Madres. Y me gustaría que me hablara sobre eso, sobre qué significado tiene la mujer cubana como madre con este compromiso que tenemos con nuestro país, porque yo también nací en Cuba, aunque soy venezolana también, pero nací, o no es de donde nace. Con nuestro país, que está en un desorden total. Dígame, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como madres ante esa situación? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Este evento que hicimos hoy, mayo 11, 2024, aquí en los municipios, era para recordar a las madres fallecidas y vivas. Para las madres que están encarceladas, para las madres que están oprimidas por el comunismo, que no están con libertad, que posiblemente no puedan recibir un beso ni un abrazo de sus hijos. Realmente también tenemos un rosario para orar por la patria, por la libertad del mundo, porque haya paz, porque hay mucha guerra y muchos desajustes alrededor de todo el mundo. Y también por las madres que están presas y por las ya fallecidas. La mujer cubana tiene un rol muy importante con los hijos, porque ellas dan todo, dan su vida, a pesar de que trabajan afuera, que están en la casa con los esposos, los hijos. Son madres que son 100% madres. La palabra es bien grande, pero sé que para una madre, me parece que en el mundo entero, pero específicamente las cubanas, el 99% somos dedicadas a nuestros hijos, a nuestros nietos y damos la vida por ellos. Un mensaje para las madres que tienen a sus hijos detenidos en Cuba, que están presos, que no se saben ni tan siquiera si están vivos o muertos. Un mensaje para esas madres. Tiene que ser muy fuerte para ellas, que no tengan la bendición ni la dicha mañana, el día de las madres, de saber si sus hijos están vivos o están muertos. Es lo mismo que pasa en México, que hay muchos jóvenes que están perdidos y el gobierno no sabe dónde están. Y esas madres están sufriendo, buscándolos año por año y no los han podido encontrar. Porque no solamente estamos hablando de las madres cubanas, estamos hablando de madres de Latinoamérica y del mundo entero. Pero debe ser fuerte tener un hijo preso y no saber si está vivo o muerto. Bueno, ya ustedes escucharon a la señora Lidia. Un placer, señora Lidia, conocerla, porque yo he venido otras veces aquí al municipio, pero hoy creo que es la tercera vez que vengo, pero no la conocí. Así que un placer. Mucho gusto. Felicia Jiménez. Bueno, South Press Independent Newspaper continúa hoy aquí en esta actividad del municipio de Cuba en el exilio. A nuestro lado tenemos al señor Mario García, un señor que también trabaja con el periódico ya. Hace lo mismo que hago yo en mi periódico. Él es el que revisa todo, toda la fuente. Adenal me nombró corrector de estilo. Y es el corrector de estilo del periódico, nombrado por el señor Adenal. Un día como este, que estamos aquí reunidos, yo quisiera que me comentara un poco cómo usted empieza aquí en esta maravillosa casa, porque la casa es bien bonita. Y yo sé que su esposa es cubana, así que seguramente... No, mi esposa es colombiana. Digo, perdón, pero es más cubana que colombiana. Fue lo que quise decir. Es cubana, es colombiana, pero es más cubana que colombiana. Por eso dije cubana. Seguramente que Silvia fue quien lo trajo para acá. Y quiero que me hable un poco de ese pasado bonito. Hace unos días que yo estuve aquí y hablando con la señora Mayda Cantín, empezamos a hablar de la historia de Cuba, de sucesos, de acontecimientos. Y se me ocurrió decirle que el Día de las Madres se había celebrado oficialmente, no oficialmente, pero sí en una forma multitudinaria y popular en Santiago de la Verde, en el año 1920. A iniciativa de unos asociados del Centro de Instrucción y Recreo, una asociación, una sociedad muy importante, que había sido fundada en febrero 5 de 1882. Entonces le dije que esos jóvenes, cuando aquellos atoros tan jóvenes, todos tenían inquietudes intelectuales. Eran poetas, actores, músicos, cantantes, escritores, investigadores. Dentro de ellos salió uno llamado Panchito Montoto, que era maestro de escuela, lector de tabaquería. Era un hombre muy instruido. Y había leído en el periódico El Mundo, una sección llamada Junto al Capitolio, que la escribía el periodista, un notable periodista cubano llamado Víctor Muñoz Riera, donde en ese mismo año 1920, en 1919, le había dedicado un artículo a las madres, que lo tituló Mi Clavel Blanco, que al parecer ya tenía la mamá fallecida. Mi Clavel Blanco, el día de las madres, a guisa de homenaje. Ahí, en ese artículo, él narra cómo los estadounidenses agasajaban a las madres, las llevaban a teatros, a fiestas, a restaurantes, le hacían regalos. Y entonces, con un gran pesimismo, planteaba y decía que temía que si algún día se fuera a celebrar en Cuba, el cubano era muy dado a las cuchufletas. Es una palabra posiblemente ya en destuso, pero bueno, quiere decir en relajear a la madre, mentarse a la madre de uno a otro y demás. Él tenía ese temor. Y ahí, bueno, narra todo cómo era la vida en los Estados Unidos, porque en la sección se llamaba Junto del Capitolio, porque era del Capitolio de Washington. Todavía no estaba construido el Capitolio de La Habana, que se hizo en la época de Machado. Bueno, esos santiagueros en abril 19 de 1920, se dan a la tarea, empiezan a confabularse, a hacer los planes. Sí, vamos a celebrarlo, lo celebraron, lo idearon celebrar en el Teatro Popular, que era el teatro que estaba aledaño a lo que era el Centro de Instrucción y Recreo. Siempre vale destacar que esas instituciones cubanas se crearon siempre orientadas por el apóstol para contrarrestar siempre la cultura española. No desdañar la cultura española como tal, porque por la vertiente que estamos constituidos, España está presente. Pero ya había un sentir criollo. Ya el cubano, ya existía el cubano pensante y el cubano que pensaba en su cultura. Y entonces, dentro de eso, quisieron que ese día que cayó, 10 de mayo de 1920, en ese teatro se celebrara, ya le repito, en forma multitudinaria y popular, porque no fue oficialmente como tal. Entonces, Víctor Muñoz se entera de eso y ese mismo día, escribe en el periódico que ojalá que los generosos hombres que están reunidos en Santiago de la Vega lleguen a tener la feliz consecución de la celebración, dado que el cubano, que él siempre tenía ese temor. Y entonces, ya se quedó ese día, como fecha. Que lo constituido ese día. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Víctor Muñoz tiene que venir aquí a Nueva York a operarse de una apéndice. Y desdichadamente, en ese trayecto, lo nombran concejal del partido de los cuatro gatos en La Habana, en Cuba. Sale concejal y entonces empieza a llevar la idea al consistorio municipal de La Habana hasta que lo aprueban. Y entonces se aprobó para que en el año 1921 se celebrara ya lo que era la capital del país, hasta que después se fue expandiendo. Bueno, le decía que tuvo que venir a Nueva York a una operación. Muere de la operación esa, absurdamente. Y lo llevan para Cuba en un vapor llamado México. Ahí está, he recibido en el muelle de Caballabrilla, con todos los honores. Y ha quedado en la historia, como que él fue el iniciador en Cuba del Día de las Madres. Oficialmente sí. Pero los primeros que celebraron esa efeméride fueron la gente de mi pueblo, de Santiago de la Vega. ¿Qué bonitas palabras? Además, es historia. Y historia verdadera. Así que muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? No, no, si tú quieres preguntarme algo más. Te quería decir que hasta hoy oficialmente no ha sido reconocido como tal. O sea, que haya un día determinado y que se mencione en la prensa. Se ha hecho en una forma en que algunos de los descendientes de aquellos tantiagueros o alguno de ellos que después vivió hasta los años 50. Uno de ellos, por ejemplo, Guillermo Gené, era periodista del periódico Prensa Libre y hizo un escrito sobre eso, anunciando. Pero oficialmente, ningún gobierno hasta la fecha de acá ha nombrado oficialmente que Santiago de la Vega es la cuna de la celebración en Cuba. Desgraciadamente ha sido así. Aunque a los santiagueros no se nos olviden. Bueno, pues ya escuchamos al señor Mario diciendo muchas cosas que desconocemos de la cultura cubana y la parte histórica de la cultura cubana. Así que muchísimas gracias, señor Mario. Un placer hablar con usted. Encantado. Mucho gusto. El Estado Presidente de la Newspaper continúa aquí en la Casa de los Municipios donde se está celebrando el Día de las Madres. A mi lado se encuentra una conocida, creo que la conozco hace 10 años, estoy aquí en este hermoso país y he conocido a la señora Silvia Posada porque ella también, al igual que nosotros, pues trabaja en un periódico, igual que nosotros. Es de esas periodistas que estamos tras cámaras y tras escritorios. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos conoce. Somos los redactores y las personas que trabajamos en el editorial y haciendo la edición del periódico. Quería preguntarle, señora Silvia, ¿cómo ha sido su trayectoria en el diario? Ya no es diario, ahora es mensual, ¿verdad? Siempre ha sido mensual. Siempre el periódico ya durante 20 años ha sido mensual. Y yo soy la encargada de Día Camaro, de recibir todos los artículos, irlos coordinando y ponerlos ya en redes para la imprenta. Esa ha sido mi labor durante 20 años. Primero bajo la dirección de José Arenal, ya José Arenal se retiró y la directora es Lina Díaz. Pues ya a todas las personas que nos siguen, que muchas personas conocen el periódico ya, como mi persona, que siempre llego buscándolo porque me gusta mucho. Me parece estar viendo un periódico de carteles de la época antigua, de allá de Cuba. Y ya bueno, ya saben que las personas, somos muchas las personas que trabajamos en el proceso de edición, en la redacción de los periódicos y nadie nos conoce, Silvia. Y ya somos la columna vertebral de los periódicos porque sin nosotros, el periódico no sabe. Bueno, Silvia, fue un placer haber hablado contigo, amiga. Buenas tardes, mi nombre es Juan Garau, editorialista del periódico Ya y además amigo de South Press, de los directores de Agen Cristofia y Felicia Jiménez. Estamos aquí compartiendo un rato en víspera del Día de las Madres, que es mañana, pero celebrándolo desde hoy, muy importante, un lugar sagrado, que son los municipios de Cuba en el exilio. Bueno, está con nosotros, junto a mí, Simón Sánchez, por favor, párate. Él es el presidente de los municipios, mi amigo de Cuba en el exilio, y quisiera que él sea quien realmente participe en esta entrevista y te pueda hablar de los municipios y de este simbólico acto que tiene mucha emotividad y es muy importante porque las mujeres son lo más sagrado que tenemos en la vida. Hoy aquí estamos celebrando el Día de las Madres, que las mujeres municipalistas es las que han organizado este acto. Para nosotros este acto es algo extraordinario, ya que nuestras madres fueron los principales en nuestra patria y siempre tenemos que recordar a nuestras madres que fueron los que nos trajeron a nuestra vida. Recordar también que la patria está por encima de todo, que tenemos que luchar hasta que nos llegue el final, si no podemos resolver el problema de Cuba, pero luchar hasta que nosotros tengamos salud y vida, porque la patria está por encima de todo. Todos nosotros somos la patria y la patria está por encima de todo. Así que lucharemos hasta el final de nuestras vidas si es necesario. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a los municipios y que Dios bendiga a nuestra patria.